No te entiendo, no te queda nada, sigues creyendo que el sol saldrá mañana. Duda un segundo de tu confianza, pues en mi mundo ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin, sonríe más. Yo te conozco, temes a lo oscuro, es que estoy loco, pero soy tu futuro. Se fue tu amigo y ahora estás perdido, seguir luchando no tiene sentido. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin, sonríe más. My, tus sueños te dañarán, son tus sueños y no escaparás. Tus empeños te perderán, despierta ya de ese sueño, sueño. Este no es tu final conmigo, sonrirás más, más. Deja ya de soñar y asume la realidad en paz. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin, sonríe, deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, jamás. Jamás, 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 jamás. No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin, sonríe más.